Se prendió chicali chicos, el calor apenas empieza. Aquí donde vivo ya saben 110, es todo un infierno. Tenemos que buscar la forma de mantenernos hidratados y es por eso que el día de hoy te traigo la receta del agua fresca de piña, fresa y naranja. La combinación perfecta, queda súper rica. Te muestro los pocos ingredientes que voy a estar usando, pero como siempre te los voy a dejar enlistados al final del video. Voy a empezar la receta pelando y partiendo en pedazos pequeños esta piña, esto para que sea más fácil licuarla. Por supuesto que ya tengo todo muy bien limpio y desinfectado, le vamos a estar quitando el cabito a las fresas y a las naranjas, simplemente las voy a estar pelando de esta manera. Voy a estar poniendo la piña, las fresas y la naranja en el vaso de la licuadora. Ahora, ustedes saben que a mí me gusta usar siempre un endulzante sin calorías, el que yo uso es monk fruit. Tú puedes usar el endulzante o el azúcar de tu preferencia y la cantidad de tu preferencia. Vamos a estarle vaciando dos litros de agua purificada y vamos a estar licuando perfectamente. Por supuesto que vamos a estar vaciando a este recipiente, que yo ya lo tenía listo con otro litro de agua y con mucho hielo. Sí, a mí me encantan mis aguas frescas con mucho hielo. También ya he sido criticada, por eso no entiendo por qué. Pero bueno, voy a estar incorporando perfectamente y por supuesto ya tenemos aquí nuestra fruta también picadita, pedazos de naranja, de piña y fresas. Esto es para que nuestra agua se mire más apetecible y sepa más deliciosa. Vamos a seguir incorporando perfectamente y por supuesto que ya tengo mi vitrolero listo con bastante hielo. A mí me gusta ponerle bastante hielo porque como es muy grande el vitrolero, no cabe en el refrigerador. Yo lo dejo afuera y créeme que el agua aguanta así fresquecita todo el día. Entonces es una fabulosa idea. Vamos a estar vaciando. Por supuesto vamos a estar incorporando muy bien. Ya la probé y créeme que quedó deliciosa. Me encanta este bistrolero porque tiene su tapadera. Ok, nos vamos a estar sirviendo unos vasos. Mira nomás, ¿a poco no se te antoja? Queda súper rica. Por supuesto que tenga bastante naranja, piña y fresa. Y listo. Por supuesto te la puedes disfrutar así para tus niños, tu esposo, tu familia. Pero también ya en la tardecita como es viernes, pues le puedes poner un poquito de ron, un poquito de mezcal, tequila y también te va a saber súper rico.